Esta es la historia de una chica que murió en el bosque en un pequeño bosque Ella murió con su mamá y sus amigas Ella se captó en el bosque y fue una búsqueda Pero no se mató Suscríbete a mi ciudad ¡Hasta la tierra! Buenas noches! Buenas noches, mi niña ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué amén? ¡Suscríbete al canal! 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 I saw your face in a crowded place And I don't know what to do Cause I'll never be with you Cinderella lives to the ball, at the ball The queen and the king invite everyone to enjoy themselves Everyone begin dancing and having a good time The ball is on, please dance I don't know, but she's nice and beautiful May I dance with you? Yes I don't know, but she'll never be with you The evening mais I don't know Yes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chiu! ¡Gracias, Chiu! ¿La Hicube? ¡Ê,ái chiu! ¿Chiu disappeared? ¡Es! ¡Where? ¡ knows! ¡No! ¡Nome! As She's running ella es una de sus hijos, el príncipe va a pegarla y va a la mirar, él decide mantenerlo tan triste que pueda encontrar esta hermosa mujer otra vez. Una hermosa mujer estaba en la barra, no la conocemos a la hermosa, el príncipe fue a la hermosa. ¡Stop! ¿Estás escuchando ese hombre? ¿El rey de la mujer? ¡Cinderella! ¡Cinerella, no! ¡Ay me está pasando! en Por favor, se le临en al raso. ok ¡Oh, no! No! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Ajá, júlme! PLEASE, ponle mi sangre Es de muy pequeño Esuestro es mejor para mí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con ti? Pero ella no va a la bola. Ella es Cinderella y eso es todo. Pero quiero probar tu palabra, mam. ¿Qué es lo que pasa con ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dale yo ¡CINDERERA! ¡Pásate! ¡Sí! Ya, córtame ¡Córtame, córtame! ¡Córtale, córtale! ¡Córtale! ¡Hip, you can't! ¡You can't! ¡Hip, you can't! ¡Hip, you can't! ¡Yo! ¡Aband, de, big, bad! ¡Es key! ¡Es, traric! ¡De, princess! ¡Está bien, está bien! ¡Cállense la fregada! ¡Hip, you have! ¡Hip, aband, what! ¡Ahhh! ¿Aband, a ball? ¿A ball that the king is finding a wife for the prince? ¡Yes! ¡Ahhh! ¡Gibby, go, man! ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Las cosas que haces! ¡No, no, no! ¡I'm hungry! ¡Hip, you! 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 ¿Dónde están los fans? Ah, es Cinderella ¿Dónde están los fans? ¡Cállate! ¡Pierce, debes usar mis soles! Oh, sí Ya se me olvidaron ¡Cállate! 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 ¿Los fans? ¡Pierre! 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 ¡No te doy otra nomás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pierre! 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 ¿Qué haces con un tono? ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Ú y entirety! I can't go to the bath! ¿Ya se me olvidó? I wish I could go to the bath! What, what, what did you say? Where are you? That I can't understand You just thought I wanted to go to the bath! Ah, that's right! I wish I could go to the bath! What, what, I... I don't know! I wish I could go to the bath! I wish I could go to the bath! What did you say? In my shoes? That's nice! In my shoes? That's nice! There you are beautiful! You are sleeping! Remember... Who you need... To be home! To be home! To be home! The ball is on! Please dance! The ball is on! Where are you... To be home! Cheese! Debaliz om, please dance. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Debaliz om, please dance. I don't know, but she's so nice and beautiful. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh no, I didn't miss you. Here, up. I don't know. 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 What has happened? I don't know. 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no!